Bienvenidos a Pericos al Día, bienvenidos a un programa que habla sobre el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Mi nombre es Alex Ariño y en el día de hoy me acompaña Rubén Martínez. Hoy, como siempre, empezamos el programa con una entrevista y en este caso es al director deportivo de la sección de balonmano del español. Daniel Ariño, bienvenido. Muy buenas. Primero de todo, te quiero empezar preguntando por un poco de la actualidad del equipo de fútbol. ¿Cómo estás viendo prácticamente el primer tramo de la liga? Bueno, bien, bien. Creo que el objetivo de la temporada es subir de categoría, única y exclusivamente, y a día de hoy estamos en puesto de ascenso. Yo creo que la trayectoria con algún borrón está siendo buena y la expectativa es, espero que seguirá ahí hasta final de temporada. ¿Y qué zona del campo, qué sitio ves? Bueno, mejor dicho, primero de todo, ¿te gusta Vicente Moreno? Me gusta Vicente Moreno, me gusta. ¿Y ahora la otra, Rubén? ¿Qué parte del campo te gusta más? ¿Va a relacionar con Vicente Moreno? Bueno, yo creo que la parte más sólida está siendo la defensa. Yo creo que estamos funcionando bien en defensa durante casi todos los minutos de casi todos los partidos, que eso al final es para cumplir el objetivo y yo creo que es lo más importante. Y luego arriba creo que estamos, las poquitas acciones de peligro que generamos, que yo creo que generamos menos de lo que debería, creo que el equipo está, es peligroso arriba. Generamos poco, pero cuando llegamos tenemos gente arriba con calidad, como de Tomás, como en Barba, Puado, gente que está en, yo creo que en un buen estado de forma. Y lo he hecho un poquito más en falta, un poquito más de medio campo, ¿no? Un poquito más de generar un poquito de juego, un poquito más de control de los partidos a veces, no solo teniendo el balón sin los para arriba, sino entrando un poquito más. Pero bueno, ya te digo, el objetivo es estar arriba, lo estamos consiguiendo y nada que decir. Rubén te ha preguntado sobre la mejor posición y yo te pregunto cuál es el jugador que estás viendo más destacado. A mí me está gustando mucho en Barba, me está gustando mucho en Barba. Creo que prácticamente todas las acciones ofensivas de nuestro equipo están pasando por sus botas, tanto creando como finalizando. Y yo creo que es el jugador más, ahora mismo, más en forma del equipo y que tiene más peso. Y hablando un poquito más del conjunto general del equipo, ¿qué firmaría subir ya sea en playoff hoy como segundo o crees que hemos de subir campeones? El playoff no lo quiero ni ver en pintura, porque me parece que es una locura. Es cuatro equipos, entran equipos que estaban, pues no, entran en la última jornada que van octavos y se meten sextos. Y son los que suben. Y juegan a tumba abierta sin nada que perder. El playoff intento pensar que no existe. Si es como segundo, encantado, sin problemas. Todo lo que sea subir directo, sin problemas. Si pueden ser campeones, pues obviamente que sería un subidón, como hicimos la última vez que subimos. Pero el objetivo es subir, yo creo que subir directos y el playoff de momento no lo nombramos. Ahora mismo hay cuatro equipos luchando por las posiciones más altas de la liga, que son el español, el Mallorca, el Leganés y el Almería. ¿A cuál de estos ves más capacitado para estar luchando hasta el final de temporada por el ascenso directo? Bueno, a día de hoy me sería difícil descartar uno de los cuatro, porque los cuatro están llevando trayectorias similares. Nosotros quizá empezamos un poquito más fuertes y ellos han ido de menos a más. Pero yo, bueno, quizá creo que el Leganés. Por mojarme un poquito creo que el Leganés, ese que tiene jugadores quizá con más experiencia y con un poquito más de trayectoria. Y la plantilla que también es larga como la nuestra. El Mallorca quizá tiene un poco, o creo, la plantilla un poquito más corta. Y el Almería para mí es un poquito incógnita. No lo he visto jugar este año y veremos cómo está. Pero si me tengo que mojar, os digo el Leganés. Y hablando de equipos así fuertes para la categoría, ¿qué rivales crees que podrían ser los más fáciles, por así decirlo, y el Girona te causa miedo? Vamos a dejarlo en eso, ¿o no? No, miedo no es la palabra. No es la palabra. El Girona me da rabia lo que pasó en el partido de hace unas semanas, ¿no? Porque era un partido controlado, prácticamente estaba ganado y, bueno, sin darte cuenta, al cabo de cinco minutos ves que has perdido y se te queda un poco cara de tonto. Yo creo que el Girona es un rival más. Tampoco creo que sea un rival mejor que otros de la zona media. Pero al final esta categoría ya estamos viendo, ¿no? Que lo importante, en mi opinión, no es tanto ganar a los equipos de arriba, que también es relevante, sino no pinchar, no pinchar con los equipos de media tabla, media tabla para abajo, que al final son 42 jornadas y hay que ganar muchos, muchos partidos. Y de cara al partido de este domingo, ¿cómo ves al equipo? ¿Crees que afrontará el partido con todo o se esperará un poquito al partido frente a la Almería, es decir, que hará alguna rotación en las gaunas? Bueno, yo creo que no deberíamos guardarnos nada en ningún partido. No estamos aún para guardarnos nada. Yo creo que, bueno, los partidos los estamos afrontando de manera bastante parecida, ¿no? Siento siempre atrás sólidos y esperando nuestras oportunidades. Yo creo que no cambiará mucho el planteamiento, pero yo creo que nos equivocaríamos por lo que os comentaba, ¿no? Porque al final los tres puntos de Logroñés son imprescindibles y hay que sumar en todos los campos. No creo que estemos ahora mismo, en el mes de diciembre, aún para hacer rotaciones. Y hablando de rotaciones, en el partido de Copa del Rey, creo que es justo el que viene de Logroñés, es Logroñés, Copa y Almería, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. ¿En Copa sí que harías rotaciones? Es que la Copa tiene un premio tan grande y tan bestia, ¿no? Que a mí me cuesta también. El tema de rotaciones me cuesta, ¿no? Yo creo que, bueno, al final lo que tiene que hacer creo el entrenador es sacar el mejor equipo para ganar, ¿no? Si tiene que ver que hay gente que está demasiado cargada, pues sí que dosificarla, pero no el cambiar por cambiar, ¿no? Si hay jugadores de nivel top del equipo que están en un nivel óptimo de forma y van bien, no creo que tenga que hacer demasiados cambios, ¿no? Yo sé lo que os digo, ¿no? Es que la Copa nos trae tantos, o me trae tan buenos recuerdos y al final es una competición que a veces con poquito, ¿no? Te puedes plantar en rondas muy avanzadas, que yo seguiría siendo ambicioso e iría a tope. Siguiendo con el tema Copa, con el formato que estamos viendo desde el año pasado, con partidos sin ida y vuelta, tan solo ida, hasta las semifinales, ¿crees que tenemos opciones de llegar lejos? Eso espero, eso espero. Además somos un equipo que encaja pocos goles, ¿no? Que cuesta encajar y que normalmente tenemos resultados cortos y a nuestro favor. Yo creo que por la manera de que está montado el equipo, pues no nos perjudica este formato. Veremos a ver. Los resultados nos darán la razón o nos la quitarán. ¿Y te atreverías a decir dos porras? Una del partido contra el Logroñés y la otra del Yagostera. Venga, 0-2. ¿Y Yagostera es en casa o es fuera? Fuera. Fuera. 0-2-0-2. Te las compro las dos. Yo también. Apuntarosla. Va, apuntarosla. Te las compro, te las compro. Ojalá, ojalá. Con ganar, aunque sea 0-1 de penalti en el 90. Sí, no. Obvio que aquí lo que cuenta es sumar, pero bueno, me habéis pedido un resultado y 0-2. Sí. Y ya entrando en el tema de balonmano, hace poco que la sección de balonmano está en el español de nuevo, aunque no sea parte del club en sí. ¿Cómo estáis viendo estos primeros años al frente de la dirección deportiva del equipo? Pues con mucha ilusión, ¿no? Fue un poco una cosa como caída del cielo, ¿no? Para mí poder juntar español y balonmano era como imposible, ¿no? Nunca me lo había planteado y cuando nos llegó la oportunidad, pues fue como una locura. Y ahora mismo, pues muy ilusionados, ¿no? De cómo está yendo la sección. Empezamos en cuarta catalana, en la última categoría. Conseguimos un ascenso deportivo el primer año acabando invictos todos los partidos. Ese mismo año surgió la opción de sumar otra categoría más por una renuncia de un equipo, así que subimos dos en uno, se puede decir. Y este último año volvimos a ascender deportivamente, así que en dos años hemos tenido tres ascensos. no podemos pedir más. ¿Y qué objetivos deportivamente hablando os marcáis en la sección de balonmano? Bueno, a corto plazo nos planteamos a ver si vamos a poder jugar este año, ¿no? Porque hemos jugado dos partidos solo en octubre, que ganamos los dos, pero ahí se interrumpió la liga y la perspectiva no es del todo muy atractiva, ¿no? Parece que dicen que en enero se quiere reemprender, pero bueno, todos palpamos un poquito que va a ser difícil que sea en enero. Y ante lo raro de la temporada, no sabemos bien bien cómo vamos a responder, ¿no? Todos los equipos yo creo que tienen la misma duda, ¿no? Se cambió el formato, se juegan un fin de semana, sí, un fin de semana no, pero dos partidos cada fin de semana, eso es nuevo para todo el mundo y no sabemos cómo nos vamos a adaptar. La primera jornada nos adaptamos bien, ganamos los dos partidos, pero el objetivo es intentar estar lo más arriba posible, sin ponernos techo, siendo ambiciosos, siendo realistas, pero el objetivo es estar lo más arriba posible. Has hablado de que no sabéis todavía si se va a reprender la liga, pero ¿crees que cuando se reprenda, si es esta temporada o ya la que viene, podrá haber algo de público? Esa pregunta te la responderá el Procicat o no sé quién. Bueno, nosotros estamos jugando en un equipo que yo llevo en categoría estatal con un poquito de público, yo creo que cuando aquí en Cataluña se deje jugar, quizá de inicio no, ya veremos. La verdad es que es una pregunta que tiene difícil respuesta y ahora mismo no sabría decirte. ¿Y el público en los estados de fútbol? Pues parece, ¿no? Que dicen que igual a partir de enero, bueno, en un número limitado se puede entrar, os digo un poquito lo mismo. Supongo que veremos la evolución de la pandemia, de los indicadores de contagios, a partir de ahí se decidirá un poquito cómo va a ir el tema. ¿Y crees que las navidades y todas las fiestas afectarán a peor al transcurso de la pandemia y al reinicio de las ligas que están paralizadas ahora mismo? Sí, creo que sí. Si me pedís una respuesta, creo que sí. Creo que después de navidades, pues igual no justo después, pero al cabo de unas semanas, pues pasará un poquito como en verano, ¿no? Que habrá más contagios y eso al final perjudicará a todo, obviamente a toda la sociedad a nivel de salud, que es lo más importante. Pero a nivel deportivo, pues yo creo que será también complicado el reemprender las competiciones y ya veremos hasta cuándo. Hoy, Durán, se lo han preguntado y ha comentado en rueda de prensa la posibilidad de que hay que el Real Club Deportivo Español, el club, se pueda unir o pueda haber una unión con las selecciones deportivas de español. ¿Crees que hay posibilidades o es mucho a largo plazo? Bueno, al final todo lo que estamos trabajando lo estamos haciendo para que al final los dos clubes converjan en uno. Nuestra idea es que ahora estamos yendo en paralelo, sin tener ningún tipo de vinculación, pero todo nuestro empeño, todo nuestro trabajo y toda nuestra energía va a hacerlo lo mejor posible año tras año en todas las secciones para que el club nos acabe reconociendo. No es tanto ya una cuestión económica, sino una cuestión de reconocimiento, de poder adherirnos a la estructura del club, de que nos podamos sentir parte del español, que ya nos sentimos, pero de manera un poco oficial. Y yo creo que ese es un poco el sueño que tenemos todos los integrantes del club de secciones. Y volviendo un poco atrás en el tiempo, ¿cómo surgió la oportunidad de ser el director deportivo de la sección de balonmano? Bueno, la idea de la sección de balonmano se empezó a fraguar sin yo conocerlo, y por un comentario de un amigo del mundillo me lo dijo, ¿no? Y tú sabes que se está montando algo, tema del español, balonmano, y la primera reacción fue, ¿qué dices? No, no me lo convocaron a una reunión, Tomás Moral y Vivencio de la iglesia, que son los dos promotores de la sección de balonmano, y me dijeron que sí, que sí, que estaba en marcha, que lo tenían decidido, que tiraba adelante, y me ofrecieron ser el entrenador. Yo en ese momento no tenía otros compromisos con otro equipo y no pude decirles que sí, pero les dije menos esto, lo que queráis. Y me dijeron, pues necesitamos a alguien que sea un poquito la figura de director deportivo, y ya salí de la reunión, habiéndoles confirmado que sí, sin duda. ¿Y de dónde sale esta pasión por el balonmano? Pues del cole. En el cole, en nuestro cole, teníamos solo básquet femenino y balonmano masculino, así que tanto mi hermano y yo, pues nos tiramos al balonmano desde el principio. Y todos los grupos de amigos y todos los amigos del colegio, pues jugábamos a balonmano, y de ahí nació todo. ¿Y algún día pensaste en qué podrías llegar a trabajar dentro del español? Aunque aún todavía no lo sea, pero quizá en unos años sí. Pues nunca. Yo siempre había sido un aficionado forofo hasta las trancas del fútbol. Sí que es verdad que de pequeño íbamos mucho al básquet, nosotros, con mi hermano y con mi padre, íbamos al palacio de los deportes mucho a ver baloncesto, pero una vez se acabó el básquet, pues yo era forofo del equipo de fútbol, aficionado, y poco más. La verdad es que nunca me lo había planteado. ¿Crees que en tu deporte, por así decirlo, el balonmano, se puede asimilar al fútbol o es totalmente lo contrario, para la gente que no sepa bien bien de qué va el juego? Bueno, es muy diferente, ¿no? Se parece que es un deporte colectivo, pero poco más, ¿no? Tanto el espacio es más reducido, como es un deporte de mucho más contacto, juegan menos jugadores, hay más goles, bueno, es un deporte bastante diferente a lo que conocemos del fútbol. Y siguiendo con el tema secciones, pero llevándolo más a un territorio amplio, ¿cómo crees que se están haciendo las cosas en todas las secciones, en estos primeros años que lleva el club de secciones deportivas español? Pues yo diría que muy bien, diría que muy bien. A nivel deportivo, yo creo que no tengo el dato exacto, pero se han asumido muchísimos ascensos, ¿no? En todas las secciones, tanto básquet, como volei, como balonmano, y el hockey, el hockey que está en la segunda categoría ya más alta de España, subiendo categorías año tras año. Este año también surgió la situación de, por una vacante, jugar en la segunda categoría más alta de España. Y yo creo que la trayectoria está siendo, no sé si perfecta, pero muy buena, muy buena. ¿Y crees que el balonmano, o mejor dicho, las secciones deportivas español, pueden crecer más? ¿Incluso pueden llegar a ligas nacionales? En el balonmano, baloncesto, hockey ya están. Yo creo que deportivamente sí, pero estructuralmente haría falta crecer, ¿no? Al final estamos afincados en Barcelona y tenemos un problema, que es de instalaciones, ¿no? Tanto para el básquet como para hockey o balonmano nos cuesta muchísimo encontrar instalaciones y las que encontramos son caras, ¿no? Eso hace que el presupuesto de las secciones, que es básicamente autofinanciamiento, ¿no? Con patrocinios, pues sea muy complicado, sea muy complicado el poder crecer a nivel cualitativo por el tema de las, de que nos falta infraestructura. Yo creo que el proyecto es atractivo y que atrae a jugadores de nivel, pero llega un punto que nos encontramos un poquito con un tope, ¿no? Para poder crecer porque no tenemos instalación propia, ¿no? Y eso es un hándicap que veremos cómo lo podemos ir superando. Y esta temporada, ¿crees que tu sección, la de balonmano, tiene uno de los mejores equipos de la categoría de primera catalana? Uy, es que hemos podido jugar dos partidos, ¿no? Y a estas alturas, en el mes de diciembre, te lo podría decir seguro, ¿no? Después de dos meses y medio de competición, te diría, pues hemos visto a todos los equipos y más o menos creo que deberíamos estar aquí. Habiendo jugado una jornada, dos jornadas solo, es complicado responderte. Yo creo que tenemos un equipo sólido, con gente que ha estado en categorías superiores, ha jugado en Nacional 4 o 5 jugadores, gente joven con proyección. Yo creo que es una buena plantilla de primera catalana, pero bueno, habría que esperar, ¿no? A competir con los otros rivales para comparar un poco y para saber bien bien dónde estamos. Así, sin haber visto mucho, en primera catalana, ¿crees que hay algún equipo muy superior a los demás? Presupuesto, jugadores, etcétera? No, yo creo que no. Yo creo que sí que va a ser una categoría muy igualada a nivel presupuestario, pues los equipos, el presupuesto que tienes para pabellones o para, no para fichar jugadores, no para pagar a jugadores, con lo que hace que la cosa se iguale mucho. Me iguale mucho y te digo, no hemos visto aún más que dos partidos y se pueden sacar pocas conclusiones, pero yo creo que tanto en el grupo A como en el B, los dos grupos que hay en primera, la cosa va a estar bastante reñida, tanto por arriba como por abajo. Con esto del coronavirus, está suponiendo un problema para algunos clubes, al menos los pequeños de fútbol, el tema económico, ya que al no ver público en los estadios, pues está costando más mantener la economía del club. ¿En primera catalana de balonmano estáis notando ese problema? Nosotros lo que más afectación tenemos directamente es el toque de queda. El toque de queda hace que no podamos entrenar a los horarios habituales y hace que de tres días que entrena el equipo, ahora mismo solo puede entrenar un día. Porque solo hemos encontrado en un pabellón una franja que nos permita adelantar el entreno para poder acabar antes. Y eso es un hándicap enorme. Porque es cierto que no estamos jugando ahora, pero tenemos al equipo entrenando un día, cuando el resto de equipos entrenan dos o tres. Veremos si en enero, cuando empiece la competición, si empieza febrero, pues la cosa se ha suavizado y podemos volver a los horarios habituales. Si no, va a ser un hándicap enorme. Si empieza la competición y podemos entrenar solo un día, estaremos en inferioridad de condiciones respecto al resto de equipos. Es una afectación que tenemos bastante importante. Y afecta muchísimo. Es normal, como le pasaría a cualquier equipo. Pero ¿creéis que teniendo ese hándicap y no pudiéndolo solucionar, ¿creéis que podríais hacer un gran trabajo en primera catalana? ¿O el trabajo se vería afectado, por así decirlo, por entrenar menos días a la semana que otros equipos? Bueno, buscamos soluciones. Al final hemos encontrado una pista exterior un día a la semana de momento y podemos complementar el segundo día un poquito con trabajo al exterior. Pero bueno, ahora empieza el mes de diciembre, enero, febrero, que son épocas muy frías y hace jugar a balón mano al exterior. Es complicado, ¿no? A las horas que las hacemos. Yo creo que es un hándicap seguro. Al final de entrenar cuatro horas y media, entrenar una hora y media en un pabellón se nota. Pero si al final acaba siendo así, poco margen para la queja. Tampoco están nuestras manos. Y lo que venga, pues lo asumiremos y ponemos lo mejor posible. No sé si se baraja esta opción ahora mismo, pero si no se pudiese retomar la liga, ¿qué pasaría con las clasificaciones? ¿Qué pasaría con las ligas que están paradas, con los ascensos, con los descensos? ¿Quién subiría? ¿Quién bajaría? ¿O si no bajaría nadie ni subiría? Pues en el caso del balón mano territorial catalán, se ha jugado una jornada. Por lo tanto, si en el caso de que no se pudiera reanudar la liga ningún partido más, yo creo que se quedaría tal y como está. No se puede hacer descensos y ascensos con dos partidos jugados, obviamente. Yo creo que quizá a la larga, igual a partir de marzo o febrero, se puede jugar. Lo que sí supongo que la federación está contemplando otros escenarios, ¿no? De reducir la liga, hacerla más corta o dividirla en grupos para jugar menos partidos y que tengan validez. Pero a día de hoy no tenemos noticia. Es todo incertidumbre, no sabemos si empezaremos, no empezaremos y en qué condiciones. Pero de momento lo que sí es seguro es que si no se jugara más no contarían los resultados. Y desde tu punto de vista personal, ¿cuándo crees que se tomará la liga otra vez? Yo, en este caso, soy un poco pesimista. Soy un poco pesimista porque, bueno, yo supongo que en navidades pues habrá un repunte, ¿no? Al cabo de unas semanas habrá un repunte de casos, que es cuando debería empezar la competición. Y si se alarga otro mes, como ha habido ahora, un mes y medio, pues nos iríamos casi a febrero, marzo. Y al final pues quedarían un par de meses y medio, tres, para jugar los ocho que no se han jugado. No sé, veremos. La verdad es que soy poco optimista al respecto. Es que ahora con el tema navidad también es complicado ser optimista. Bueno, coges un poco la referencia del verano, ¿no? Que el verano pues fue una época de contactos, pero bueno, mucho el aire libre y fue complicado. Yo creo que en navidades la gente se va a juntar a cenar en casas y gente contagiada, no contagiada y sin saberlo y bueno, no pinta demasiado bien la cosa. ¿Y crees que cuando llegue la vacuna, que Pedro Sánchez ha dicho que llegará sobre enero, crees que en ese momento ya será un punto de inflexión y se empezará a poder hacer una vida normal salvando las distancias? Supongo que será un poco progresivo, ¿no? Y ya le han dicho que en principio van a vacunar primero a la población de riesgo, gente mayor, personal sanitario y yo creo que también será un proceso lento y que veremos cómo nos va afectando a todos. Y poco más te puedo decir yo que no tengo mucha idea de epidemias. Retornando un poquito el futbolístico, ¿ves al español en general acá de fichar a un jugador en invierno ahora que se acerque al mercado invernal? Yo si hay la opción, siempre soy partidario de poder reforzar al equipo, ¿no? Yo creo que en defensa estamos bastante bien puestos, pero sí que quizá pues en previsión a una posible o hipotética lesión de Tomás, ¿no? Que lo está jugando todo, pues sí que iríamos un poco más cojos, ¿no? Y yo creo que haría falta pues quizá un delantero, ¿no? Un delantero con experiencia, que pueda asumir el rol de suplente, pero poder jugar minutos importantes y cuando de Tomás no esté, cuando descanse o en caso de posible lesión. Hace unas semanas se hablaba de que el Betis le podía buscar una cesión a Borja Iglesias. ¿Tú verías con buenos ojos su llegada? Obviamente, seguramente no pasará, pero ¿tú dirías con buenos ojos que volviese el Panda? Fantástico. Perfecto. Se me ponen pocos delanteros que encajen mejor ahora mismo en español. Jugador que ha estado aquí, que rindió bien, que se adaptó bien, que se fue porque ofrecían más dinero y otro proyecto entendible 100%, pero si se da la opción de volver, yo creo que no hay que cerrar puertas a nadie y sería un refuerzo para mí top. Hablando de, bueno a ver, seguimos hablando de refuerzos, ¿a quién te traerías? ¿A quién me traería? Uf. Difícil pregunta, sí. Me traería a Pandiani con 10 años menos. Estaría bien, estaría bien. Si encontráis alguno parecido os lo compro. Ahora mismo no sabía decirte nombres, porque no sé tampoco en primera quién está jugando más, jugando menos, pero el perfil, pues un perfil de este como Pandiani, ¿no? Un jugador veterano, un jugador que sume desde minuto cero, que acepte el rol de suplente, que pueda liderar un poquito cuando haya malos momentos, yo creo que sería ideal. ¿Y cuál de los canteranos que está jugando con el primer equipo esta temporada ves que tiene más proyección, que puede llegar más alto en un futuro? A mí me gusta Pugado, me gusta Pugado. Creo que los partidos que le he ido viendo este año me esperaba menos después de su sucesión al Zaragoza. Yo no sé si creo que él es más delantero que jugador de banda. Igual podría ser el recambio de Tomás cuando no esté. Ya estuvo en un partido, si no me equivoco. Ya estuvo en un partido, ¿no? Yo creo que puede ser un jugador que puede ser importante en el futuro. Y luego Melamed también, ¿no? Que ha aparecido poco, pero las apariciones que ha hecho son bastante ilusionantes, ¿no? Yo creo que es más joven y lo está haciendo bien Vicente Moreno de cuidarlo, de darle minutos cuando las cosas se acostumbran a ir bien. Bueno, un partido que ha salido para intentar ser revulsivo, pero yo creo que hay que cuidarlo porque también es un jugador que puede ser importante de cara al futuro. Voy a retomar una pregunta que se hizo a principio de temporada, que aquí en nuestro programa hubo bastante discusión, que es ¿tú crees más partidario de poner de titular a Oyer o a Diego López? Diego López. Así me gusta. A ver, Rubén, también te digo, se hizo debate pero hace como cinco meses cuando todavía no había empezado la lista. Pero aún sigo teniendo ese rencorcillo en el corazón, no lo sé. Es que yo creo que Oyer tampoco lo haría mal. No, no te digo yo que no, pero Diego López lo haría mejor. Sí, sí. Yo creo que objetivamente es mejor portero Diego López, por una trayectoria mucho más amplia en equipos de nivel. Sí que es cierto que ha tenido los últimos partidos algún borroncito, pero es un portero que al final lo difícil de este año, yo creo, es que el portero mantenga la concentración. Nos llegan muy poco y las que nos llegan a veces son claras y hemos de estar, o ha de estar en este caso el portero, muy atento. Yo creo que Diego tiene eso, es un portero que está concentrado. Sí que es cierto que ha tenido algunos fallos, ¿no? Que nos han costado algún punto, pero bueno, al final cuando un delantero falla a bocajarro o una acción, pues nos olvidamos rápido. Pero cuando un portero comete un error, pues nos acordamos porque es jugada de gol, ¿no? Pero yo confío en Diego López y yo creo que es el portero que nos tiene que guardar la portería este año. Y además que Diego López nos ha salvado en muchos partidos, sobre todo a principio de temporada, contra el Oviedo, contra el Sabadell, que si no hubiese sido por él, el resultado habría sido diferente. Quizá hubo partidos que no merecimos, ¿no? Mantener la portería a cero por ocasiones del rival, pero al final Diego nos sacó unas cuantas, ¿no? Y siempre nos acordamos de los fallos, pero yo creo que a nivel de portería es la posición casi que menos me preocupa de todas. Sí, porque tenemos una gran suerte de tener dos porteros como Diego López y Oyer. Sí, yo creo que Oyer jugará en Copa, también tendrá la opción de reivindicarse un poquito y nada, en los entrenos que se ganan el puesto y que decida el míster. Rubén, no sé si tienes alguna pregunta más. No, decirle que ha sido un verdadero placer, Dani, estar aquí con nosotros y que mucha suerte en los proyectos futuros. Pues gracias a vosotros y felicidades por lo que estáis haciendo, que es muy chulo y que está creciendo día a día y os animo a seguir con ello y a seguir haciéndolo crecer. Muchas gracias. Es lo mismo, que ha sido un placer y que muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Y tras la entrevista a Dani Ariño, seguimos con el programa y haremos una previa, como cada jueves, del Logroñese Español que se juega este domingo en el mítico Las Gaunas, ¿no, Rubén? Sí, una previa express, mejor dicho, que vamos a ver en un partido que a mí me hace especialmente ilusión porque jugamos contra el Logroñese, un mítico equipo histórico de España, que no me salía la palabra, en Las Gaunas, que es un campazo, aunque es viejo como la leche, pero es mítico y molaría escuchar gol de quién, a ver, de quién, gol, me da igual. Con el RDT en Las Gaunas, estaría muy bonito. Por cierto, que si marca RDT en Las Gaunas, nosotros lo cantaremos, porque hay retransmisión, otra más. ¿A partir de qué hora? A partir de, bueno, como sabéis, no tenemos el horario fijo para las retransmisiones, pero sobre las 2 menos 10 o así, ¿no, Rubén? Sí, más o menos, 2 menos 10, 2 menos cuarto estaremos ya en directo para la previa, con mi amigo Alex Ariño, aquí está hablando a mi lado, narrando. Y con alguien más. Y con alguien más. No anunciamos todavía, bueno, anunciamos que estará también Raúl Monge, en principio, que hoy no está, pero estará el domingo. Y a lo mejor hay alguien sorpresa. Y a lo mejor, no prometemos nada, porque aún no es seguro, pero a lo mejor. Y bueno, empezando ya con la previa, ¿cómo ves el partido del domingo? Será complicado, porque Logroñés es un equipo que en su campo, pues, está, pues, es un equipo fuerte, pero, obviamente, somos los segundos y no le podemos tener miedo a nadie, porque además somos el español. Logroñés es ese equipo que ha comenzado como un tiro, como una aceleración, no mostrando un fútbol así virtuoso, con tiki-taka, pero sí muy pragmático, sacando resultados, sacando goles, ocasiones de gol creadas por siempre por centros laterales, que su principal paga el peligro, con extremos que se meten para adentro, también se pueden abrir con laterales muy profundos, metenla en el centro y a ver lo que pasa en el área, porque suele decantarse siempre a favor de Logroñés. Logroñés es el equipo que ha encadenado un montón, creo que eran 5 o 6, victorias consecutivas. Esto lo ha hecho hacerse un colchón de unos 20 y pico puntos, 23, estoy viendo ahora la clasificación, y les hace estar un poquito tranquilos, pero siempre mirando el descenso, porque yo creo que es el principal objetivo, tras haber, perdón, ascendido. Pero lleva una mala racha de cuatro, de tres, perdón, de tres partidos sin perder, no, perdiendo. ¿Cómo estoy hoy? Perdónenme. Tres partidos perdiendo. Perdió contra el Rayo la semana pasada, estará jugando ahora mismo contra el Girona en el día de mañana, ya se sabrá cuando se sube el programa, perdió contra la Ponferradina y le goleó el Mallorca. Vamos a ver esta goleada del Mallorca, si puede servir también, va a hacer el español la réplica. También hay que decir, Alex, que ha fichado a un portero, a un portero con mucha experiencia en la Liga Smart Bank, también en la Liga Santander, de la mano del Deportivo de la Coruña, entre otros, portero veterano, que se incorpora a las filas de la Unión Deportiva Logroñés, Dani Jiménez, portero, buen portero, seguro bajo los palos, se arriesga mucho con los pies, pero a veces hace unas cantadas que, ojito, ¿eh? Pero a mí me transmite un partido con confianza, que se puede ganar siempre desde la unidad tranquilamente y podríamos sacarlos los tres puntos fáciles de las ganas. ¿Y tú, Alex? Pues mira, yo creo que, obviamente, el español saldrá en Logroño a por la victoria. ¿Será un partido complicado? Sí, pero el español es un equipo muy superior. El español es superior a todos los equipos de la categoría. En cuanto a presupuesto, en cuanto a equipo, en cuanto a historia, en cuanto a todo, yo creo que el español es el mejor equipo de la categoría. ¿Va segundo ahora? Sí, porque el Mallorca está jugando bastante bien. ¿Qué pasa? Que como el español empieza a subir, el Mallorca empieza a bajar, cojan una mala racha los otros, pues el español ya comenzará a subir como un tiro y se colocará primero como en las primeras jornadas, que esperemos que eso sea lo que pase. Sí, sí. El partido de este domingo será un partido, como he dicho, complicado, pero el español saldrá por la victoria y será un partido, yo creo, más sencillo que el del Sporting, porque el Sporting contaba con un factor añadido positivo que se llama David Gallego. David Gallego conoce a muchísimos de los jugadores de la plantilla del español y eso es algo que no le favorecía nada a los de Vicente Moreno. ¿Qué pasa? Que en Logroño no conocen al español, no tienen a ese entrenador que haya entrenado al español la temporada pasada. Entonces, eso es un factor diferencial que puede hacer que el partido del domingo sea algo más sencillo que el del Sporting. Pero obviamente, como digo, será complicado si no se ha enchufado el español, es que siempre lo digo, pero si no se ha enchufado el español desde el minuto uno, es que no, no hacemos nada. Y además con este equipo, tener una ya te la mete. Sí, pero es algo que también tiene el español, que no necesita mucho. Sí, totalmente. Pero va a ser difícil. Este será un partido en el que los equipos tienen que intentar marcar y no conceder ocasiones, porque saben que muy probablemente con dos ocasiones marcarán un gol. Quien marque el primero ganará el partido, que es lo que solemos ver. Sí, quien marque el primero ganará, no necesariamente 1-0, porque luego puedes ir ganando 0-1 todo el partido y marcar, pero el primero que marque, como dice Rubén, tiene muchas opciones de llevarse el partido. ¿Hacemos un once? Hacemos un once. Rapidito, picadito. Portería, lo hemos dicho antes en la entrevista de Daniel Iño, Diego López. Sí, vamos a recordar, porque a lo mejor pueden haber cambios hasta el día del domingo, que en estos momentos, jueves 10 de diciembre a las 16.54, no hay ni una baja. A las 18.54. 18, perdón, sí. No hay ni una baja aparte de las de Campuzano y Vadillo. Y Calero Cabrera en principio llegan. En principio, nosotros vamos a contar que llegan. Sí, sí. Y bueno, nosotros y todos los que lo estén escuchando esto el viernes, porque la convocatoria saldrá o el sábado o el domingo por la mañana. También, también. Vale, portero, hemos dicho Diego López. Yo lateral diestro pongo Oscar Gil, me está gustando. Y ahora que está bien, apuesto por el ilicitano. Luego, lo más complicado, parece de chiste, pero lo más complicado es la pareja de centrales. Sí. Y es raro, ¿eh? Sí, es raro, porque al principio de temporada lo teníamos clarísimo. Pero yo apostaría por Calero, no, Cabrera y Lluís López, porque Calero no se acaba de recuperar del todo. Yo estoy contigo. Creo que Cabrera tiene que ser titular sí o sí. Y al lado le tiene que acompañar a alguien que con la pelota se maneje bien, como es el caso de Lluís López o Calero. Pero siempre Cabrera en el once, porque es el tío que te quita los balones en la defensa. Luego, lateral zurdo, digo lo mismo que Oscar Gil. Pedrosa está en un buen momento y hay que aprovecharlo, porque no sabes cuándo le va a venir un bajón. Entonces yo sigo con Pedrosa. Totalmente de acuerdo. Doble pivote. Yo lo he pensado mucho, porque tenía tres nombres, que son Cady Vare, Darder y David López. Y he acabado apostando por Cady y Darder. Repito, la pareja de Mediacentros del otro día, que sacó Vicente Moreno. Y a David López lo dejo para el banquillo, ya sea de pivote o de central, pero necesita un descanso. Estoy contigo, otra vez. Luego, a banda derecha, no está Adrián Barba. Esa es la única baja. No está Adrián Barba, se me había olvidado por completo. Lo comentó en la descripción. Sí, sí. Hostias, ¿a qué ponemos? Pogado, yo Pogado. ¿En la banda derecha? Sí, banda derecha Pogado. Yo pondría Matías Vargas en la banda derecha. Uf. Es que es muy dudoso. Sí, es dudoso. Pero venga, va, pongo a Pogado, pongo a Pogado. Luego, banda izquierda, me gusta mucho Melamed y todo eso, pero es que después de lo del otro día, si pedimos que Melamed jugase titular, pues ahora tenemos que pedir que lo haga Guley. Guley, totalmente. Entonces, pues Guley. Media punta, el mago, Oscar Moreno. Y luego en la punta del ataque, el único, el inigualable, Raúl de Tomás. Así que el once quedaría con Diego López bajo palos, lateral diestro Oscar Gil, pareja de centrales Lluís López y Cabrera, lateral zurdo para Adri Pedrosa, doble pivote para Kei Dibaré y Sergi Dardé, por delante línea de tres para Pogado, Melendo y Guley. Y en punta, Raúl de Tomás. Y ahora, una porra. Vale, voy a hacer una cosa del once, ¿vale? Sí. No lo voy a decir, pero no lo voy a decir. Me explico. Tengo una supuesta teoría que no la voy a contar. Si sucede, la contaré en el próximo programa, ¿vale? Vale. Eso es los suplentes. Vale. Vamos con la porra. Con la porra. Pues yo estoy con Dani. Yo digo 0-2. Yo estaba de acuerdo con vosotros dos, pero cambio y digo 1-2. También lo veo. Siempre le digo 1-2, pero bueno. Y bueno, hasta aquí este programa, ¿no, Rubén? Sí, la Previa Express. Previa Express. Espero que os haya gustado. Esperemos que os haya gustado. Dilo, dilo, dilo. No, Alex. Alex. Dime. Este es el programa número 30, ¿no? Oh, sí. Este es el programa número 30. Sí. Que no se había mencionado antes. Te dejo que lo digas tú. Pues es la vez número 30, me parece. Porque no me acuerdo de si lo decías en los primeros programas. Puedo que sea. Pues vamos a decir, Rubén. A la vez. Vale, vale. 1, 2 y 3. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Un placer. Bueno, ha quedado bien. Ha quedado bien. Sí, perfecto, perfecto. Y bueno, también ha sido un verdadero placer estar con Albert Belamente, con Alejandro Morey, con Raúl Monge. Y con Dani Ariño. Y con Dani Ariño hoy también. Con todos los invitados que han estado en estos primeros 30 programas. Y los que quedan. Y los que quedan. Y los que quedan. Así que hasta aquí el programa de hoy. Como siempre esperamos que os haya gustado. Y nos vemos el domingo a partir de las 2 menos 4, 2 menos 10. En el canal de Twitch de Pericos al Día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video